Defensores de derechos humanos protestaron a las afueras de las instalaciones de medicina legal de Valledupar exigiendo atención médica prioritaria para Fabián Álvarez Hurtado quien se encuentra privado de la libertad en la cárcel La Tramacúa Fabián Álvarez Hurtado es un preso de la cárcel La Tramacúa es una persona que le han dado cuatro infartos tiene graves problemas coronarios y medicina legal le ha dictaminado estas enfermedades lleva en La Tramacúa varios tiempos privado de la libertad viene remitido desde la cárcel de Montería en esta remisión incluso que se le solicitó al INPEC no la realizara la realizó de forma arbitraria y en el avión viniendo en vuelo comercial de Avianca le dio nuevamente el infarto y pues llegó nuevamente a ser hospitalizado este plantón se está realizando con la única finalidad de solicitar el respeto de derechos y garantías fundamentales como lo es la vida acompañados de la Fundación Mentes Brillantes para que nos pueda medicina legal otorgar varias respuestas una de ellas es porque en un dictamen del mes de octubre dice que está supremamente grave y ordena su hospitalización y ocho días después manifiesta que no está grave y le solicita a la cárcel solamente hacer unas adecuaciones la cárcel no tiene el presupuesto, no cuenta con nada que pueda beneficiar la salud del señor Álvarez Hurtado y pues esto es un plantón simbólico con la finalidad de decir que si al señor Álvarez Hurtado le pasa algo pues los directores responsables son quienes fueron negligentes con su actuar administrativo ¿Cuál es el dictamen que él tiene con medicina legal? El dictamen que tiene del mes de noviembre él le dice que es una persona que tiene falla cardíaca tiene una isquemia, padece de ansiedad y le vio demasiado grave en el siguiente dictamen dice que sigue con las enfermedades pero que ya no está tan grave que solamente adecúen y el dictamen uno es del mes de octubre y otro es del mes de noviembre Él se encuentra dentro de la cárcel Atramacoa de acá de Valledupar ¿Cómo se encuentra él? ¿Él está en una celda? ¿Sí tiene atención? ¿Tiene visita diaria de algún médico? Él se encuentra en la cárcel de Valledupar se encuentra en el patio 10 no tiene ninguna asistencia médica si llega a pasar algo no hay forma de reaccionar no tienen ni siquiera un desfibrilador no tienen para hacer un electrocardiograma no hay ningún médico especializado para atender dichas cardiopatías simplemente si pasa se mueren este mes en menos de 20 días fallecieron dos personas por infarto ¿Por cuáles delitos se encuentra el privado de su libertad? El señor se encuentra pedido a la libertad por delito de homicidio y concierto para delinquir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!